Esta es una reunión organizativa del operativo del evento Patronato River Play, donde están juntados en este salón todos los responsables de área y zona, como así también fue invitada gente del jefe de aeropuerto, como así también la responsable de seguridad aeroportaria de la PSA, quienes van a coordinar lo que es el arribo del vuelo charter, en el cual viene River, en el día de la fecha, como así también a partir del día mañana. Eso, si bien es dentro del aeropuerto, pero sí está ensamblado dentro del orden general del servicio que se ha programado para este evento, que comienza hoy ya con la llegada del equipo y lo que es la recepción en el hotel, y luego mañana el traslado y el desarrollo general del servicio en torno al partido. ¿A qué hora llega el avión, comisario? Bueno, el avión no tenemos noticias, sabemos que puede ser entre las 20.30 o después de las 21, en razón de que se tiene que coordinar con el vuelo comercial de aerolínea que llega a 20.15 y se va a 21 horas, por una cuestión de que el personal del cargo que actúa en el desembarco es el mismo, eso lo está manejando Aeroparque Seiza, juntamente con la autoridad del aeropuerto local. Sabemos que el charter es un vuelo privado, eso lo regularían ellos, los van a informar la gente de seguridad de River Play una vez que estén saliendo de Buenos Aires. No tenemos horario de llegada, sabemos que puede ser después de las 21 horas, en función de este otro vuelo que ya está programado diariamente desde el aeropuerto local. Lo que vamos a hacer es diagramar y coordinar las actividades para que de esta manera el equipo llegue normalmente a la esplanada del hotel, pueda descender, la gente lo pueda apreciar, a los jugadores en el ingreso al edificio, y todo sea parte del show, de la fiesta que comienza hoy, como les decía, y finaliza mañana una vez que finalice el evento. Por eso es que nosotros lo que estamos trabajando, ya hemos trabajado durante toda la semana, hoy estamos a full en este sentido, es coordinar todas las partes, los fines que esto sea una fiesta, todos participen de la manera que tienen que participar, y como ya les decía, nuestra función es pasar desapercibido, brindando la seguridad y la organización y la coordinación de lo que ocurra hoy en el hotel, como así también todo lo que se desarrolle mañana. Así que pedimos disculpas a la gente, pero por una cuestión de seguridad y organizativa y de espacio que va a haber, no se va a permitir el ingreso a Paragua. Lo que sí es la apertura del estadio a las 17 horas, como así también el ingreso se ha hecho modificación a los fines de facilitar el arribo de los simpatizantes. Platea va a ingresar por Churrarín, como lo estaba haciendo, y se habilitó también calle Marangunich desde Almafuerte. La tribuna de Grela va a entrar por Grela desde Ebrón o por Vicente López y Plane, la tribuna de San Nicolás y Ayacucho van a poder ingresar por Ayacucho desde Almirante Ebrón, o también por Almafuerte o desde Churrarín, si vienen por Almafuerte ingresando por Derqui, por la paralela a Ayacucho, y luego retomando en Derqui y Churrarín hacia el lado del estadio. Esta es una cuestión que a la gente le pedimos disculpas, la zona de Churrarín entre Dragones y Entre Ríos, Ayacucho entre Dragones y Entre Ríos, y Churrarín, y como Churrarín entre Grela y Ayacucho, tenemos que vedarla al tránsito por una cuestión de alguna utilización, por los vehículos de emergencia, como así también de los protocolares y de los equipos, así que necesitamos ese espacio libre, por eso es que ahí interrumpimos sí o sí el tránsito.